¿Quién está a tu lado cuando más lo necesitas? Tu familia. Se va aquel en quien confiaste. El que te juró lealtad. El que dobló los dedos con las manos y con los dedos de los pies y te juró y te perjuró que no te iba a abandonar y te abandonó. El que te dijo soy tu amigo del alma, tu amiguita, tu camañeque, tu cupiacumia, un solo corazón, tu brother, qué sé yo. Todas las frases que te dijo y de pronto padecía de amnesia emocional y se fue. Ahora Dios nos está abriendo los ojos y tenemos amigos de oración. Pero ahora vamos a un punto. Tu familia, tu familia va a estar ahí. Me quedan viendo mis hijos, me quedo viendo mi esposa y nos sonreímos. ¿Sabe lo que me dijo mi hijo menor? Papi, no estamos solos. Nos tenés a nosotros. Yo te tengo a vos, a mis hermanos. Usted tiene un equipo ganador, su familia. Por eso se nombra su familia en el cielo. Allá esa familia tiene herencia. Y debo de asegurarme de fortalecer los lazos con mi esposa y con mis hijos. Eso es lo más importante. Decía mi papá en términos de deporte, porque a él le gustaba mucho el béisbol, pichá tu juego y no le hagas caso a la barra. Sí. ¿Qué es eso de que tu amiguito que lo trajiste, que se echaron cuatro cervezas y que diste la vida por él, le serviste de fiador, cualquier parecido es pura coincidencia, y después te dejó endeudado y se fue. Y te mando un chat. Estoy en San Francisco, California. Santo Dios. Ay, Dios mío. A todos nos ha sucedido. Y al que no le haya sucedido es un visitante de otro planeta. Porque a todos nos ha sucedido eso que nos dan la espalda, que es... nos dejan ahí, nos traicionan. Y le voy a decir algo. No sufra por eso. Usted tiene una familia. Aprecia a su familia. Tu primer lazo después de la salvación es tu casa. Será salvo tú y tu casa. Yo me aseguro por la salvación de mi casa. Sí. Yo veo gente que trae a sus hijos, tal vez niños que están en una edad, ¿verdad? Que hay que manejarlos bien. Pastor, conviértamelos. ¿Cómo es eso, hermano? Dígame, ¿en qué se los voy a convertir? ¿En sapo? ¿En rana? ¿En qué? ¿En qué? Si usted es quien tiene que velar por esos niños. Dele amor. Ay, este chavalito, demonito, este diablito. No le diga así porque si ese niño es diablito, usted es la diablota porque usted lo tuvo. ¿Es verdad o no? Pues claro. ¿Cómo se llama la mamá de un demonio? Demonia. La gente le está tirando a la propia familia inmediata. Si es tu equipo ganador, no le pongas pero y excusa. Disfruta, hombre, a tu familia.